¿Qué es lo que hace un pumper después de un torneo? En especial para los pumper que vienen de afuera de otras ciudades ¿Qué es lo que hacen después de un torneo? Es lo que no me explico Bueno pues aquí un ejemplo de lo que hacen y como la viven Bueno aquí tenemos Oiga usted ¿Qué busca? ¿Eh? ¿Qué busca? Algo para comer ¿Dónde eres? Soy de Cabor ¿A qué viniste? Vine a un torneo de pumper pero me vine sin dinero Y nomás tengo para el torneo ¡Suerte! Aquí vemos que ni para el hotel les alcanza Y bueno pues ¿Dónde se arriesgan y me van a dormir estas niñas de Caborca? Ahí tenemos a un joven viendo la manera a ver si puede conseguir algo robándole a un carro Y bueno A ver usted señor A ver ¿Qué pasa? ¿A qué se dedica? Soy pumper de Caborca Sí Vemos que estaba buscando comida Es que vine a un torneo y me gaste todo el dinero Lo típico ¡Epi! ¡Epi! Bueno Diga Pues estos son los resultados de venir a un torneo Después De no tener nada de dinero Bueno Pues esperamos Algún torneo lo ganen ¿no? Para si quieren sacar por la comida Me pueden dejar comer Bueno Ok No 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 No